empresa familiar donde también se hacen las cosas bien y como consecuencia no es casualidad se obtienen muy buenos productos. Vamos a conocer Lácteas Delgado. Hoy nos vamos a la comarca de Torrijos, al municipio de Santa Olalla, donde encontramos una empresa familiar Lácteas Delgado que elabora a partir de leche de oveja, de vaca y de cabra, quesos de gran calidad en unas modernas instalaciones. Bajo el nombre de Conde de Orgaz, esta quesería elabora diferentes quesos y se va forjando prestigio en el mercado nacional y pronto en el internacional. Somos una empresa familiar, mi padre es el que lleva el ganado, yo soy el que llevo la quesería y mi hermano es el que lleva un poco el tema del campo. Nosotros empezamos hace tres años pensándonos que teníamos que dar salida a nuestros productos, que estábamos sacando bastante leche de oveja y empecemos haciendo lo nuestro, luego ya después empezamos a comprar leche de cabra, porque nos demandaban algunos quesos de cabra, seguimos con mezcla y hemos ido haciendo todos los productos que tenemos. Los primeros que hacemos son los de oveja, que hacemos oveja tierno, oveja semi, oveja curao, oveja niejo, oveja en manteca, en romero y luego tenemos el de aceite, que es uno de nuestros productos que más vendas tenemos. Luego en cabra, tenemos cabra semi curao, cabra curao, cabra tierno, cabra curao en pimentón, en manteca, en romero y luego ya tenemos en planes económicos los de mezcla. Mezcla semi curao, mezcla tierno también, mezcla curao y luego tenemos una línea un poquito mejor en la mezcla que en la mezcla de leche cruda, nada más que le vendemos en curao. Alberto nos confiesa que el trabajo en la quesería es duro y que la comercialización es complicada, sobre todo cuando ves que algunos productores no cumplen las normas y por tanto tampoco juegan limpio. Cuando salimos al mercado tenemos muchos quesos que son mezclas, que tienen puestas etiquetas que no corresponden a los quesos que son y hay mucha competencia de quesos que dicen ser oveja o dicen ser cabra y son mezcla o tienen cosas que no son ni leche en algunos casos. Lo de la deo es la denominación de origen de los quesos que ya sabéis que tienen que estar hechos con leche de oveja manchega y hay muchos quesos que tienen el sello de identidad y no es así, estamos en otro fraude igual que estábamos hablando de antes de las mezclas. Estamos en Castilla-La Mancha, estamos en Santa Olalla y aquí no entra la denominación de origen, estamos en tierra de nadie y parece que no somos de Castilla-La Mancha. También en el mundo del queso existe el fraude y complica la permanencia de productores como esta empresa familiar Lácteas Delgado que sobreviven a base de ofrecer una buena relación calidad-precio. Gracias. 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 Gracias.